Hola chicos, bienvenidos a la clase de refuerzo 3 de mate, el tema de ahora son ecuaciones de primer grado, vamos a recordar que es una ecuación, es una igualdad matemática en la cual vamos a utilizar el signo igual, para recordarles la parte de una ecuación, una ecuación tiene dos miembros, el miembro de izquierdo, el miembro de derecho, aquí a la mitad está el signo igual y en cada miembro tenemos términos, que son términos algebraicos, que están formados por un signo, un coeficiente, parte literal, están los signos y están las variables, ¿verdad? Recuérdense que las variables, por este momento, que son ecuaciones de primer grado, van a tener exponente 1. Ahora, recordemos las secciones de las secciones, nosotros sabemos que podemos sumar o restar el mismo número a ambos miembros y la igualdad de la misma, sabemos que podemos multiplicar o dividir el mismo número a ambos miembros y la igualdad de la misma, quiere decir que no la alteramos, podemos elevar al mismo exponente a ambos miembros de la ecuación y la igualdad de la misma y se puede sacar la misma raíz a ambos miembros y la igualdad de la misma. Con esta cosa hay que tener cuidado, porque muchas veces pensamos que solo es al cuadrado que se puede elevar, no, no, podemos elevar al cuadrado a la u, a la cuarta, a la quinta, etcétera, y la igualdad se mantiene. De la misma manera, nosotros podemos sacar cualquier raíz cuadrada, raíz pública, raíz cuarta, raíz quinta, cualquier radical que a nosotros nos interese, siempre y cuando sea el mismo en que vamos a sacar a ambos miembros de la igualdad, no hay ningún problema, la igualdad se mantiene. Ahora, ¿cómo vamos a resolver las ecuaciones? Vamos a resultarlas de la siguiente manera, por ejemplo, por ejemplo, nos dicen resolver, nos dicen resolver, y nos da la siguiente ecuación, nos dicen resolver la ecuación x más 8 igual 15, recordemos que son ecuaciones de primer grado, e insisto, por ser ecuaciones de primer grado, el exponente de la variable es 1. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a despejar, está sumando, pasando por la variable es 7. ¿Qué otra ecuación podemos resolver? Podemos resolver, por ejemplo, x más 20 igual 7. Está sumando, vamos al otro lado a restar, y es 7 menos 20, y esto nos va a dar el valor de menos 13. Y esa es la manera que tenemos que resolver las ecuaciones. Ahora, se nos puede dar el caso que podemos tener incógnitas a ambos miembros de la ecuación, no solamente en un lado, sino que se puede dar que tenemos unos. Las incógnitas a ambos miembros de la ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Cuando tenemos incógnitas y damos miembros, vamos a dejar en un solo lado los miembros de la igualdad. ¿Cómo así? Por ejemplo, nos dicen resolver 5x menos 5 igual al otro lado a 2x más 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En un solo tiempo de la ecuación vamos a dejar los términos que tienen la variable, en este caso es la variable x, y al otro lado vamos a dejar los términos independientes para poder operarlos. En este caso vamos a dejar aquí 5x, el 2x está sumando, pasa al otro lado a restar, menos 2x, al otro lado tenemos 4, el 5 está restando, pasa al otro lado a sumar, más 5. 5x menos 2x, 3x. 4 más 5, 9. Está multiplicado, pasa al otro lado a dividir, 9 entre 3, y eso me va a dar como resultado 3. Entonces, insisto, ¿verdad? Es dejar en un solo miembro de la ecuación los términos conicómicas, y en el otro miembro de la ecuación dejar los términos independientes. Por ejemplo, cuando dicen menos 9 menos 12x, menos 9 menos 12x, igual a 7 menos 4x, a 7 menos 4x. Dejamos a un solo lado los miembros con las x, menos 12x, está restando, pasa a sumar, más 4x, igual a 7, está restando, pasa al otro lado a sumar, más 9. Menos 12x más 4x, menos 8x. 9 más 7, 16. Estamos multiplicando, pasa al otro lado a dividir, x es igual a 16 entre menos 8, más que entre menos da menos, y 16 entre 8 me va a dar 2. Entonces la respuesta es menos menos 2. Esta es la manera que tendremos de resolver ecuaciones de primer grado. Espero que les sirva, chicos, el video. Nos vemos en la siguiente clase de refuerzo. Cuídense.